Música Quería invitarle al campeonato que va a ser en Yacucho, que va a estar muy bueno, muy divertido El campeonato va a ser el 22 de septiembre, que cae esta próxima semana Ahorita estamos alistando maletas para viajar de acá de Lima Vamos a ir como 6 riders de acá de Lima Aparte de provincia de Cajamarca, Huancayo Y lo que pasa es que es ir allá y divertirse Ese es el plan, y concursar y ver el event que está creciendo aquí en Perú Música Música El Skaper de allá de Ayacucho, que va a ser campeonato, a la vez va a ser la inauguración Y ese es el Skaper más grande de acá de Perú Cuatro veces más grande que el Skaper de acá de Surco Y es un Skaper muy grande, tiene un gol muy inmenso Y vamos a verlo, yo recién también estoy yendo y a probarlo, sería la voz Música Hola amigos de Metropolis, soy Andrea Fuenzalida de Iron Music International Y estoy aquí para hablarles del concierto de Europe en Lima Europe es una banda que tuvo su auge en Perú en los años 80 Con dos temas que fueron Carrie y The Final Countdown Fueron como sus temas símbolo acá Los himnos digamos, porque The Final Countdown es una canción que todavía se escucha muchísimo Y está vigente en películas, en comerciales de televisión, etcétera Y es una banda que creo que se la caracteriza por el sonido hard rock Música La última producción que han sacado es el Bag of Bones Con el que vienen presentándose el último álbum que es ganador de un disco de oro Bueno, junto con ellos se va a presentar una banda que se llama Blucifer Que es una banda que trae una propuesta de hard rock y blues maravillosa No se lo pierdan, lleguen temprano al concierto para que puedan verlo Ellos se van a presentar a las 9 de la noche Y también estamos haciendo audiciones para alguna banda emergente peruana Que también se va a presentar junto a este show magnífico que no se pueden perder Y vamos a preparar un show especial para su gente, para la fanaticada peruana que tenemos Y que todos la pasemos bien Y tengamos una gran noche este 4 de octubre junto a Iro Música Es la primera vez que visitan Perú Porque han estado antes en Latinoamérica Han estado en Chile, han estado en Argentina, Brasil Pero como es su primera visita a Perú Y este país tiene todo este halo de misticismo Digamos así, es un país exótico Ellos tienen mucha expectativa por venir aquí Conocer Perú, conocer Lima Amigos de Perú, no falten a este concierto de Europe en Lima El 4 de octubre en la esplanada norte del Estadio Monumental Las entradas ya están a la venta en los módulos de tu entrada y en Bubo Rockshop Y así terminamos el programa Y me despido diciéndoles que no hay que estresarse No hay que renegar, hay que ser felices porque la vida es única Uno piensa que tiene todos los días para vivir Pero no sabe qué va a pasar mañana Hay que levantarse, ser felices Hacer lo mejor que se pueda Y acostarse de la misma manera Yo me despido, ustedes pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Y también a nuestro correo electrónico Y nosotros nos reencontraremos en el próximo Metrópolis Vuelvo a nacer sin tener que perder Solo el deseo quedará en ti Hasta ese viaje que quieras hacer Ya nada importa, no hay que esperar Esta noche caminando estaré Hacia el comienzo y sin regresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!